Sean bienvenidos amigos al siguiente episodio de Jedi Survivor. En el episodio anterior pudimos derrotar a Ravis. Vinimos, bueno, no en el episodio anterior, en el episodio anterior a ese. En el episodio anterior buscamos la forma de poder llegar a este lugar. Ya llegamos aquí, ahora hay que ver cómo le hacemos para poder entrar a la base de Santariclin. Donde se supone que hay una brújula para encontrar Tanalor, así que vámonos. Y discúlpenme, en un episodio atrás creo que me estuve riendo bastante de unas cosas que estuvieron pasando en el juego. Si creen que es un poco, bueno, que mi voz suena rara o algo así. Disculpenme, no pude aguantar el reírme de lo que pasó, pero bueno. Ok. Ah, caray. Ok. No sé qué está pasando ahí, pero se ve un poco raro. Sí. ¡Fallaste! ¡Oh, sangre! ¿Qué te parece? ¡Su turno, idiotas! ¡No unas mil mujeres! ¡Toma esto! ¡Otra! ¡No puedes escapar! Odio a esos enemigos, la verdad. ¡Visual confirmada! ¡Es divertido! ¡Aaah! ¡Morimos todos! ¡No dejen que huyan! ¡Aman jen! ¡Al fin! ¡Hacamoslo! ¡Hora de acabar contigo! ¡Pues arruin! ¡Dame de esto! ¡Ataquenlo ahora! ¡Amigos, ayuda! ¡Esto aún no termina! ¡Víjate resistir! ¡Voy por todo! ¡Buenos movimientos! ¡Intenta liberarte! ¡Me diste! ¡Fallaste! ¡No me toques! ¿Qué? ¡Muere! 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 ¡Dale! ¡Sangre! ¡Muere! ¡Muere! ¡Sangre! ¡Destimulante! ¡Atrápame aquí arriba si puedes! ¡Ayuda, regulatorias! ¡Ahora! ¿Desta victoria es más riesgo? ¡Ah! Un estimulante por aquí. Eso funcionó. ¡Dale! ¡Ah! ¡Ah! No creo que pueda llamar al elevador de Zeki. Gracias, Willy. ¡Aguarda! ¿Y ahora por qué te caíste? ¡Ay! 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 Justo a tiempo. En el vía 1. Buscaré un lugar para aterrizar. ¡Ay! 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 Nunca había visto esa animación. Me llamo Daganguera. Tu ataque aquí fue un fracaso y ahora tus soldados perderán sus vidas. Dice lo que me pediste. ¡Déjame ir! Muy bien. Qué desgraciado. Bueno, aunque yo no soy una blanca palomita, también he hecho lo mismo. En el código no existe la piedad. Ah, ok. Uh-oh. ¿Llegó la hora para qué? ¡Quién sabe! No sé ni para qué vente ese para allá, ¿verdad? Pero bueno. Vamos a ver que hay algo acá. Necesito un punto de control porque... No, no se equivocó. Si nos va. Me voy a tener que dar la vuelta desde allá hacia abajo. Me voy a tener que pelear contra esos tontos otra vez. Acérquense a él. Recordará Mira esto Mira eso Hoy no amigo No El objetivo tiene una defensa solida Iniciando combate No 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 ¡Ayuda, por favor! Genial. Vamos a llevárselo así. Vamos a llevárselo así. ¡Dispárate! 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 ¿Dónde escaparamos? ¡Cuidado! ¿Valió la pena venir para acá? Otro estimulante. ¿Ya son qué? ¿Seis? ¡Atrápalo! Sí, seis. Ok. Ah, ok. Ok, está bien. Ok. 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 ¡Apenas me rozaste! Tagan nos está mandando todo lo que tiene, ¿eh? Cambiemos el ángulo. ¡Apenas me rozaste! Ahora, ¿para dónde tengo que ir? ¡Ah! ¡Apenas me rozaste! ¡Apenas me rozaste! ¡Apenas me rozaste! ¡Ah! ¡Ahí está nuestro amigo! ¡Apenas me rozaste! ¡Ah! ¡Apenas me rozaste! ¡ learn! ¡Oh! Lamento haberte hecho esperar Tuve que acabar con algunos piratas del caos Para poder aterrizar No hay problema, todavía queda todo un enjambre ¿Estás listo para esto, hermano? Consigamos esa brújula Ya casi no quedan imperiales aquí, ¿eh? Subestimaron a los piratas del caos Dagan será un iluso Pero tiene a todo un ejército que cree en él Creen que los llevará a Tannalor Sobre mi cadáver La única forma de avanzar es por arriba ¿Vienes a este terreno? Cielos, ¿ya viste este lugar? Increíble No hay otra palabra Increíble Atrapamos a uno mientras intentaba escapar Por favor, me rindo Este es el ejército que acabó con la poderosa Orden Jedi ¡Mátenlo! ¡No! Mira esta tecnología ¿Sabes qué? A mi hija le encantan los artilugios ¿Ah, sí? Su favorito es el escáner del mercado negro que le quité al sicario de un hut He sido un padre desastroso Nadie es perfecto Estás luchando para que tenga una vida mejor Tienes razón Todo esto es por ella Espero que no hayamos llegado tarde Si Dagan sale de este planeta con la brújula Si sale volando de aquí, jamás lo volveremos a ver Pues entonces debemos apresurarnos y asegurarnos de que eso no ocurra ¿Dónde están todos los piratas? No me gusta nada A lo mejor están escondidos Puede que estén escondidos No me gusta nada No me gusta nada ¿De verdad quieres presionar ese botón? ¿Tenemos opción? Muy bien Hagámoslo Uno para ti Y otro para mí Muy amable Se aproxima una pelea ¿Estás listo, hermano? Redirigiendo energía Redirigiendo energía Ayuda, por favor Ayuda, por favor Ayuda, por favor Reiniciando protocolos Reiniciando protocolos Ríndete Estoy buscando Hora de mostrarles por qué somos los mejores Hey, que lento Buah, ayuda, ¿qué lento? ¡Guardia resistida! ¡Eres patético! ¡Hora de ir tras él! Parece que nos hemos encontrado. ¡Guardias por eso! ¡Ayuda a pedir! ¡Eres patético! ¡Guardia resistido! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡El calor me llama! ¡Eso es todo! ¡Muere de una vez! No están a su altura. ¡Muere de una vez! ¡Muere de una vez! ¡Sigues encadenado al pasado! ¿No te mordiste la lengua? ¡Muere de una vez! ¡Estás muy asustado! ¡Estás acabado! ¡Vives! ¡Un estimulante! ¡Vad! ¡Vendigo! ¡Sangra! ¡Prepárate para mí! Necesito ayuda. ¡Das vergüenza! ¡Yo hice lo que la orden no puedo hacer demasiado débil! ¡Y por eso me traiciono! ¡Uso aquí, amigo! ¡Muere! ¡Me toca! ¡Tú no me detendrás! ¡Patético! ¡Muere de una vez! ¡Muere de una vez! ¡Gracias! ¡цию! ¡Vamos! ¡Tú no me deten 1860. ¡Tú no me deten ohne! ¡Becen 10000! ¡Nos permettreos de perder ev gasolina de invierno! ¡Adiós! 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 ¡Bienice! ¡Bien, ¡Bien! ¡Bien! ¡Débil! ¡Morirás! ¡Acabemos con esto! ¡Enfréntate a mí! Podría aniquilarte y la galaxia jamás se daría cuenta. No, no pude. ¡Muere! ¡Muere! ¡Patético! ¡Muere! 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 la cara que ese bolso nos acercando como que es más fuerte ¡Bad! ¡Déstico! Sé que estás en vivo ¡Por aquí! ¡Otro! ¡Eso es todo! ¡Vuelve a ti! ¡Un estimulante! Podría aniquilarte y la galaxia jamás se daría cuenta ¡Estás debilitándote! ¡No va de la fuerza! ¡De rodilla! ¡Acabemos con esto! ¡Estás muy asustado! ¡Suscríbete al canal! ¡Estás en especial! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué se siente saber que estás a punto de morir? Que tu vida no significó nada. No te resistas. No puedes ocultarte de mí. Sí. Lo siento. Férdida. Sufrimiento. Lástima. Ira. Hay un poder inmenso en esas emociones, pero eras demasiado débil. Y ahora es demasiado tarde. Los transbordadores se van. No regresaré. Estás perdido. Te alejaste del camino. ¿Y tú? Tú no eres un Jedi. Tú! 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 ¡Van a los! ¡Van a los! ¡Van a los! ¡Van a los! Por favor, dime que esto es real. ¿Qué pasó? Una alucinación causada por la fuerza. Alimentada por el miedo. Puse el suyo en su contra. Ya no das tanto miedo. Sigue entera. Sigue entera. ¿Bidi? Dame buenas noticias. Seguía. Entera. Tal vez Dagan tenía razón. Seguro que no sigues. Ya sabes. Solo piénsalo. Tana, Lord, es una fortaleza. Hay que usarlo para la senda oculta. Rehumir aliados. Entrenar. Nunca lo esperarán. No lo sé. Suena muy arriesgado. Todo estará en riesgo mientras el Imperio siga con vida. Exacto. Además, no quieres que Kata pase toda su vida oculta, ¿verdad? Sí, ella está a salvo, Cal. Entonces sí. Sí, lo tomo. Sí. Sí, está bien. Eso lo entiendo. Pero algún día... alguien tendrá que enfrentar al Imperio. ¿Por qué no nosotros? Seguro que Córdoba puede reparar eso. Regresemos a Yeda. Claro. Primero echaré un vistazo a ver si puedo encontrar un manual para esa cosa o algo. Lo resolveremos. Sí. Oye, amigo. ¿Me salvaste el pellejo? Otra vez. Gracias. No hay ningún cristal como en los otros hogares. No hay ningún cristal. Al parecer, no. Ve adelante, Cal. Seguro que el equipo tiene ganas de oír las noticias. Nos vemos en la Mantis. Ok. ¡Gracias! 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 No creo que podamos hackear esa todavía. Intentémoslo de nuevo. ¡Gracias! Bueno amigos, hemos llegado al final de este episodio. Como vieron acabamos de derrotar a la ganguera. Y tenemos que ir de vuelta a Yeda para ver si el maestro Cordoba puede ayudarnos a reparar la brújula. Así que eso lo haremos en un episodio siguiente. Así que bueno, si les gusta el video, por favor denle like, suscríbanse y comenten si quieren. Y nos vemos en el siguiente episodio de Star Wars Jedi Survivor. ¡Gracias! Adiós. Adiós. Adiós.